Bienvenido al canal El Milagro de las Oraciones. Queridos hermanos y hermanas, hoy os traigo una milagrosa oración a Santa Rita de Casia para la curación de todos los males del cuerpo y del alma. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, ora a Santa Rita de Casia, ella escuchará. Pero antes de continuar, deje sus solicitudes de oración y amén en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que este vídeo llegue a todos los que necesiten oración. Santa Rita de Casia, mujer de fe inquebrantable y ejemplo de devoción, nos dirigimos a ti con corazones humildes y llenos de esperanza, confiando en tu poderosa intercesión ante Dios, nuestro Padre Celestial. Sabemos que, a lo largo de tu vida, has enfrentado muchos desafíos y pruebas con coraje y determinación, siempre buscando la voluntad divina y la consolación de Dios. En este momento, ante todos los dolores y enfermedades que afligen nuestros cuerpos y almas, clamamos por tu ayuda, Santa Rita. Con tu pureza de corazón y tu profunda conexión con el Señor, te pedimos que intercedas por nosotros para que podamos encontrar alivio y curación. Te miramos, Santa Rita, como nuestra protectora y guía espiritual. Pedimos que, por tu intercesión, podamos ser liberados de todas las aflicciones físicas, emocionales y espirituales que nos atormentan. Que tu influencia celestial llegue a los confines de la tierra y toque los corazones y las mentes de aquellos que más lo necesitan. Nuestra querida Santa Rita, patrona de las causas imposibles, te suplicamos que lleves al trono de Dios todas nuestras preocupaciones y angustias, especialmente aquellas relacionadas con la salud y el bienestar de nuestros cuerpos y almas. Pedimos que Dios, en su infinita misericordia, conceda la curación a todos los enfermos y la fuerza para soportar las adversidades de la vida. Que tu presencia celestial ilumine nuestros caminos, disipando las sombras de la duda y del sufrimiento. Que la fe que siempre te ha guiado sea un faro para nosotros, para que podamos encontrar consuelo y esperanza en los momentos de dificultad. Santa Rita, ruega por nosotros, para que, por tu intercesión, podamos experimentar la curación completa del cuerpo y del alma, para que podamos vivir vidas plenas y agradecidas por la bondad de Dios. Que su paz, amor y misericordia nos envuelvan, trayéndonos la paz interior que tanto anhelamos. Santa Rita de Casia, seguimos elevando nuestros corazones hacia ti, reconociendo tu inquebrantable devoción y amor por Dios. Así como fuiste capaz de superar desafíos insuperables, te pedimos, Santa Rita, que nos ayudes a superar las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas, especialmente aquellas relacionadas con la salud y el alma. Nuestra fe en Dios se renueva al contemplar tu historia de virtud y gracia. Confiamos con confianza en tu intercesión para que el Señor derrame su misericordia sobre todos los afligidos. Pedimos, Santa Rita, que todos aquellos que están enfermos encuentren consuelo en su abrazo amoroso y experimenten la curación necesaria. Pedimos que nuestras almas, a menudo sacudidas por la tristeza, el miedo y la angustia, encuentren la paz que tú encontraste en la contemplación de la divina voluntad. Pedimos que el Señor nos conceda la gracia de la aceptación, para que podamos comprender que todas las cosas suceden según su plan. Santa Rita, tu fe inquebrantable es un faro de esperanza para todos nosotros, y te imploramos que nos guíes en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Pedimos que intercedas por nosotros, para que podamos ser sanados en todos los aspectos de nuestras existencias, para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Reconocemos, Santa Rita, que todos nuestros males, tanto del cuerpo como del alma, pueden ser transformados en bendiciones por la gracia de Dios. Te pedimos que nos concedas fuerza para soportar las tribulaciones y fe para confiar en que Dios está siempre con nosotros, incluso en las horas más difíciles. Santa Rita, ruega por nosotros, para que podamos experimentar la curación completa, la paz interior y la renovación de la esperanza. Que Dios, en su infinita bondad, atienda nuestras súplicas y nos conceda la gracia de vivir vidas plenas de amor, salud y alegría. Santa Rita de Casia, continuamos elevando nuestras oraciones a ti, reconociendo tu poderosa intercesión ante Dios. Sabemos que has sido agraciada con dones espirituales excepcionales, y confiamos en tu ayuda para superar las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas. En este momento de profunda devoción, te pedimos que estés a nuestro lado, para guiarnos en nuestro viaje hacia la curación completa, tanto del cuerpo como del alma. Mira con compasión a aquellos que sufren de enfermedades físicas, mentales o emocionales, e intercede por ellos ante el Dios misericordioso. Santa Rita, con tu ejemplo de humildad y devoción, enséñanos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, aun cuando enfrentemos tribulaciones y sufrimientos. Danos la fuerza para soportar las pruebas y el coraje para perseverar en la fe, confiando en que la luz divina siempre nos guiará. Que tu influencia junto a Dios alcance a todos los necesitados, trayendo alivio o sus aflicciones y consuelo o sus corazones atribulados. Pedimos que la curación se derrame sobre todos aquellos que claman por ella, para que puedan experimentar la restauración de su salud y bienestar. Santa Rita, te rogamos que intercedas por nosotros, para que podamos encontrar la curación del cuerpo y el alma, y para que nuestras vidas estén llenas de paz, alegría y gratitud por la bondad de Dios. Que tu bendición esté sobre nosotros, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra esperanza. Santa Rita de Casia, continuamos elevando nuestros corazones y nuestras voces en oración, reconociendo tu santidad y tu cercanía a Dios. Sabemos que tú eres la patrona de las causas imposibles y que tu intercesión puede mover montañas. En este momento, te confiamos nuestros cuerpos, nuestras almas y todas nuestras preocupaciones. Te pedimos que intercedas ante Dios en nuestro nombre, para que todos nuestros dolores y aflicciones sean aliviados. Que aquellos que sufren de dolencias físicas encuentren consuelo, alivio y curación, y que aquellos que enfrentan batallas espirituales encuentren fortaleza y paz. Santa Rita, guíanos con tu sabiduría y fe. Nos ayuda a ver la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Que nuestra fe sea renovada y fortalecida, para que podamos perseverar ante las adversidades. Pedimos también que derrames tu bendición sobre todos los profesionales de la salud, para que puedan ser instrumentos de curación y consuelo para aquellos que lo necesitan. Bendice también a las familias que cuidan a sus seres queridos enfermos, dándoles paciencia y amor. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por nosotros, para que podamos experimentar la curación del cuerpo y del alma, de acuerdo con la voluntad de Dios. Que la paz que sólo Él puede conceder llene nuestros corazones y que podamos vivir vidas dedicadas a su gloria. Santa Rita de Casia, continuamos elevando nuestras oraciones hacia ti, reconociendo tu santidad y la profunda conexión que tenías con Dios. En tu ejemplo, encontramos inspiración y esperanza, sabiendo que tu intercesión es un medio para alcanzar la gracia divina. En este momento de devoción, te pedimos que continúes intercediendo por todos aquellos que sufren, ya sea física o espiritualmente. Mira con compasión los dolores del mundo, y ruega a Dios por misericordia, alivio y sanación. Que aquellos que enfrentan enfermedades se encuentren consuelo, y que aquellos que llevan cargas emocionales se encuentren paz. Santa Rita, con tu fe inquebrantable y amor a Dios, enséñanos a confiar en su providencia, incluso en los momentos más oscuros. Ayúdanos a aceptar las pruebas con dignidad y fe, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado. Pedimos que tu influencia celestial llegue a los que cuidan de los enfermos, para que sean instrumentos de amor, compasión y sanación. Bendice también a aquellos que buscan soluciones médicas y científicas para las enfermedades, para que puedan encontrar respuestas y tratamientos eficaces. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por todos nosotros para que podamos experimentar la curación completa del cuerpo y el alma, y que podamos vivir vidas de gratitud y servicio a Dios. Que su paz y amor nos envuelvan y nos guíen en nuestro viaje. Santa Rita de Casia, seguimos elevando nuestros corazones hacia ti, reconociendo tu bondad, humildad y devoción ejemplares. Te pedimos, con profunda fe, que continúes intercediendo nuestro nombre ante Dios, nuestro Padre celestial, para que todas las aflicciones del cuerpo y del alma encuentren alivio y curación. Sabemos que has sido agraciada con dones especiales y que tu intercesión es poderosa. Pedimos, con confianza, que mires por todos aquellos que sufren, ya sean enfermos física, emocional o espiritualmente. Que tu intercesión pueda llevar la gracia de Dios a todos los que lo necesitan. Santa Rita, con tu propia experiencia de superar desafíos y sufrimientos, eres un faro de esperanza e inspiración para todos nosotros. Te pedimos que nos concedas la fuerza necesaria para afrontar las pruebas de la vida con fe inquebrantable, sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado. Que tu bendición llegue también a todos los médicos, enfermeros, terapeutas y cuidadores que trabajan incansablemente para aliviar el sufrimiento de los enfermos. Les da sabiduría y compasión en su servicio. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por todos nosotros, para que podamos experimentar la curación del cuerpo y el alma, y que nuestras vidas estén llenas de gratitud y amor. Que la paz de Dios nos envuelva, y que podamos ser testigos de su misericordia y amor en nuestras vidas. Santa Rita de Casia, en nuestra devoción continua, te pedimos que permanezcas a nuestro lado como guía e intercesora. Reconocemos tu santidad y tu conexión especial con Dios, y confiamos en tu ayuda en los momentos de dolor, ya sea físico o espiritual. En este momento de oración, ponemos ante ti todas las aflicciones que pesan sobre nosotros y sobre aquellos a quienes amamos. Te pedimos que continúes intercediendo ante Dios para que la curación y el alivio lleguen a todos los que sufren. Que los enfermos encuentren fuerza en sus cuerpos y esperanza en sus corazones. Santa Rita, con tu fe inquebrantable y amor a Dios, eres un faro de inspiración para todos nosotros. Nos enseña a perseverar en las horas más oscuras, confiando en que Dios siempre nos está cuidando. Pedimos también que derrames tu bendición sobre todos aquellos que cuidan de los enfermos, sean ellos profesionales de salud o familiares dedicados. Santa Rita de Casia, en humildad y fe, continuamos elevando nuestros corazones y nuestras voces en oración. Reconocemos tu santidad y tu profunda conexión con Dios, y confiamos en tu intercesión para ayudarnos en las pruebas que enfrentamos, tanto del cuerpo como del alma. En este momento de devoción, ponemos ante ti todas las aflicciones que llevamos, y las que afligen a quienes nos rodean. Te pedimos que continúes intercediendo ante Dios para que la curación y el alivio puedan ser otorgados a todos los que sufren. Que aquellos que luchan contra enfermedades encuentren fortaleza y que los desesperanzados puedan encontrar la luz de la fe. Santa Rita, con tu fe inquebrantable y amor a Dios, eres un faro de inspiración para todos nosotros. Nos enseña a confiar en la providencia divina y a aceptar las pruebas con dignidad y coraje, sabiendo que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Pedimos también que tu bendición sea derramada sobre todos aquellos que cuidan de los enfermos, ya sea en el área de la salud o como familiares dedicados. Que sean bendecidos con la compasión y la fuerza necesarias para realizar este servicio tan noble. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por todos nosotros, para que podamos experimentar la curación completa del cuerpo y el alma, y que nuestras vidas estén llenas de gratitud y amor a Dios. Que la paz divina nos envuelva y que podamos seguir su camino con confianza. Santa Rita de Casia, en humildad y devoción, continuamos elevando nuestros corazones y oraciones a ti, reconociendo tu santidad y tu capacidad de interceder ante Dios en nuestro favor. Te pedimos que continúes guiándonos y ayudándonos en nuestra búsqueda de la curación de todos los males que afligen nuestros cuerpos y almas. En este momento de profunda devoción, ponemos ante ti todos los dolores, aflicciones y sufrimientos que enfrentamos, así como aquellos que buscan alivio y curación. Te suplicamos que continúes intercediendo ante Dios, para que su misericordia pueda tocar y sanar los corazones y cuerpos de todos los que sufren. Santa Rita, con tu fe inquebrantable y amor a Dios, eres una inspiración para todos nosotros. Te pedimos que nos concedas la fuerza necesaria para afrontar las pruebas de la vida con valentía y esperanza, confiando en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Rodamos también por la bendición de Dios sobre todos aquellos que cuidan de los enfermos, ya sean profesionales de la salud, familiares o amigos dedicados. Que se fortalezcan en su servicio y encuentren compasión y amor en sus acciones. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por todos nosotros, para que podamos experimentar la curación completa del cuerpo y el alma, y que nuestras vidas estén llenas de gratitud, fe y amor a Dios. Que la paz y la esperanza divinas nos envuelvan, guiándonos en nuestro camino. Santa Rita de Casia, en profunda devoción, continuamos elevando nuestras súplicas hacia ti, reconociendo tu santidad y tu especial conexión con Dios. Te pedimos que sigas intercediendo por nosotros, para que todas las aflicciones del cuerpo y del alma encuentren alivio y sanación. En este momento de oración, ponemos delante de ti nuestras cargas, y las cargas de los que sufren a nuestro alrededor. Te suplicamos que sigas siendo el puente entre nosotros y la misericordia divina, para que las bendiciones de sanación y alivio puedan ser otorgadas a todos los necesitados. Santa Rita, con tu fe inquebrantable y amor a Dios, eres un faro de esperanza para todos nosotros. Te pedimos que nos concedas la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas de la vida con confianza y paciencia, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en nuestros dolores. También pedimos que tus bendiciones lleguen a aquellos que cuidan a los enfermos, ya sean profesionales de la salud, familiares o amigos dedicados. Que sean honrados con sabiduría, compasión y fuerza en su servicio. Santa Rita, te rogamos que continúes intercediendo por todos nosotros, para que podamos experimentar la curación del cuerpo y el alma, y que nuestras vidas estén llenas de gratitud, amor y fe en Dios. Que la paz divina nos envuelva, y que podamos recorrer el camino de la vida con confianza, esperanza y alegría. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.